Hoy en Comics Among Us tenemos nuestra super revisión de Doomsday Clock Parte 2, este libro que estábamos esperando todos los fanáticos de Watchmen y del universo DC. Quédense para darle un vistazo a esta edición, conocer sus extras y ver cómo luce al lado de los números anteriores que forman la colección de Watchmen en pasta dura. Bienvenidos a Comics Among Us, reseñas sin spoilers. Mi nombre es Osvaldo Sánchez y el día de hoy tenemos la parte 2 de Doomsday Clock. Esta conclusión que tardó dos años o más de dos años en ser producida en Estados Unidos. Aquí nos llegó hace unos meses la parte 1. Ya está un poco maltratado en mi parte 1 porque la venía leyendo en el metro y ahora tenemos la parte 2 de Doomsday Clock. Vamos a proceder sin más preámbulo a abrirla. Vamos a sacarla de su bolsa, de su plástico. Liberada, liberada ya. Y bueno, vamos a checar un poco la parte trasera. Aquí tenemos esta ilustración de Doctor Manhattan, Superman, super emperrado. Lo primero que llama la atención es que el precio de esta publicación es de $369 pesos en moneda nacional. Esto quiere decir que está en el mismo rango de precios que el botón. Si recordamos, el botón tenía solamente 4 cómics. Causó mucha controversia porque costaba $350 pesos. Después del aumento de precio de este año, todos los cómics de $350 pesos terminaron en $369 pesos. Entonces tiene el mismo costo que el botón, por si no lo recuerdan, el número anterior tuvo un precio de $449 pesos. Entonces parece ser que Televisa se puso las pilas. Entienden la situación, que ahorita muchas personas no están para hacer esos gastos tan fuertes. Este recopila los números de Doomsday Clock del 7 al 12. Tenemos aquí la superportada en la que se ve a Roshart golpeando a Joker. Este es un encuentro que seguramente va a complacer a más de un fanático. Y bueno, aquí dice Doomsday Clock, DC Comics Deluxe, parte 2. Vamos a ver cómo se ve al lado de la parte 1. Vamos a ver sus lomos. Aquí está. Doomsday Clock, parte 1. Doomsday Clock, parte 2. Tenemos a Roshart aquí y a Dr. Manhattan en este. Y la verdad es que se ven bastante bonitos juntos. También habría sido bastante bonito que pusieran todos en el mismo tomo. A lo mejor costará ahí sí $450 pesos, pero bueno, no se puede tener todo en la vida. Y aquí podemos ver cómo se van a ver todos juntos en su colección de pastas duras. Tenemos el Before Watchmen de Comedian y Roshart. Watchmen, muy gordito. Batman y Flash, el botón. Doomsday Clock, parte 1. Doomsday Clock, parte 2. Se ven bastante bien. Hay una ligera discrepancia en este logo de DC. A lo mejor si ustedes son súper clavados les va a causar un poquito de problema, pero en general se ve bastante bien. Me gustaría que sacaran los demás de Before Watchmen. A lo mejor con este nuevo rango de precios que esté más decente. Son otros tres. Entonces yo sí los compraría para tener toda la colección. Me gusta bastante. A continuación vamos a ver cómo se ve sin su sobrecubierta. ¿Cuál ha sido la portada que han decidido ponerle? Eso me intriga bastante. Por cierto, aquí dice ya es hora y tenemos esta imagen de Superman. El aroma es increíble. Aquí tenemos un poco de información acerca de Geoff Jones y de Gary Frank. Y la parte de atrás de la sobrecubierta es este póster con Doctor Manhattan. Se ve bastante bien. Y ahora vamos a ver la portada. No estoy muy seguro, pero creo que esta fue la portada de la sobrecubierta de la edición de Estados Unidos. Aquí podemos ver que el lomo en este caso no dice nada. Es totalmente negro. Y aquí viene el reloj de Doomsday Clock con el símbolo de Superman. Bueno, la verdad es que este queda muy bien al lado del otro. Aquí está el número uno sin su sobrecubierta y el número dos. Entonces se están cantando un tiro estos personajes. Y aquí están personajes del universo contrario. Y lo mismo aquí. Aquí Superman y personajes del universo Watchmen. Entonces la verdad es que se ve extraordinario. Bueno, muy buen gusto de Anderson por estas portadas. Si hay algo que me encanta de Doomsday Clock es el arte que manejan. Es sencillamente hermoso. Podemos ver aquí como aquí faltaban todavía unos cuantos minutos, 11 minutos. Y en esta parte ya es la hora. El Doomsday Clock ha marcado la hora. Entonces precisamente este cómic nos va a mostrar la conclusión de esta historia en la que los personajes del mundo de Watchmen o algunos personajes del mundo de Watchmen viajan al universo DC en busca de Dios para que los ayude a salvar a su mundo. Aquí comenzamos a checarlo. Podemos ver esta hoja cubierta de sangre muy tradicional de Watchmen. Es la hoja de respeto. Aquí dice Doomsday Clock parte 2. Aquí vienen los créditos. Dice Jeff Jones, ilustrador Gary Frank, colorista Brad Anderson. Me encanta el arte que manejan aquí. Aquí vienen los créditos de Televisa. Y bueno, aquí comienza esta historia. También podemos ver que vienen todas las portadas o una ilustración relacionada a las portadas. En este caso no vienen con la franja tradicional de Watchmen, pero bueno, las ilustraciones están bastante interesantes. Aquí está la linterna de linterna verde y esta mosca azul. Este es el número 7 que se llama Punto Ciego. En esta ocasión únicamente estamos observando la edición. La verdad es que está bastante bien. Una de las cosas que más me gusta de este cómic es que al final vienen notas. Por ejemplo, si hacen referencia a unas notas del periódico, las notas del periódico vienen al final tratando de emular todo esto que Alan Moore presentó en Watchmen. Si hacen referencia a un reportaje especial de Lois Lane, viene el reportaje especial de Lois Lane al final para que lo leamos, para que nos empapemos más de todo lo que está pasando aquí en Doom Ciclo. Aquí viene esta portada, dice salvar a la humanidad, es el número 8. Aquí viene Metropolis Today y vienen todos los encabezados de los periódicos por las situaciones que están pasando en el cómic. Aquí está esta portada con un anillo. Al final de este tomo viene el archivo secreto de Firestone de los Estados Unidos. Aquí viene otra portada y obviamente en esta parte ya hay mucha más acción del Doctor Manhattan. Qué bueno, fue algo que no pudimos ver demasiado en el primer número, aunque la primera parte, los primeros seis números establecen muy bien la situación. Hay crossovers muy interesantes como Rushard con Batman o cuando Joker se encuentra con Mime y Marionette. Este número es más acerca de Doctor Manhattan y aquí tenemos la portada del siguiente número. Obviamente mi intención es no hacer spoiler. Aquí viene un documento acerca del X Corp y aquí es cuando nos damos cuenta que no era sangre, sino era la capa de Superman lo que cubría el Doomsday Clock. Y tenemos la portada del último número, del número 12 y al final tenemos algunas portadas variantes como extras. Por ejemplo, este es Doomsday Clock 7, portada variante, que fue la que usaron para el cubre con polvo. Portada variante del 8, portada variante del 9, esta portada que volvió locos a todos. Portada del número 10, portada variante del número 11 y portada variante del número 12. Aquí viene un poco de información sobre Jeff Jones, Gary Frank y ya. La verdad es que tampoco tiraron la casa por la ventana, pero bueno, es una edición bastante cumplidora. El papel no se siente muy delgado, como muchas personas se habían quejado en algunos de los DC Essential Edition. Aquí el papel es bastante decente, entonces es un cómic que todos los fanáticos de DC y de Watchmen deben de comprar, especialmente si ya compraron la primera parte y les gustó. Si no han comprado la primera parte, vamos a preparar otro vídeo en el que les hablaremos un poco más acerca de la historia, de si realmente vale la pena o no. Durante cierto tiempo la comentaban como la historia que iba a corregir la cronología de DC y una historia esencial, porque a partir de esta iban a continuar los caminos de los personajes. Entonces vamos a hablar un poco más sobre la historia y sobre otros aspectos de este cómic en un vídeo posterior. Vamos a hacer una parte sin spoilers para los que no se han animado a comprarla y otra parte con spoilers sobre todas las opiniones por menores detalles. Recuerden que estamos de regreso aquí en Comics Among Us, recién sin spoilers. Mi nombre es Osvaldo Sánchez. Déjenos su opinión acerca de Doomsday Clock. ¿Les entusiasma esta historia? ¿Creen que fue una buena idea cruzar a Watchmen con el universo DC? Déjenos todos sus comentarios, denle like a este vídeo, por favor suscríbanse si no lo han hecho y activen las notificaciones. Recuerden, para tener siempre el contenido de Comics Among Us al alcance de un clic. Únanse a nuestro grupo de Facebook Comics Among Us México Latinoamérica. Los esperamos ahí y nos vemos en la siguiente ocasión. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Lo estaban pidiendo muchísimo, entonces aquí está para todos ustedes. Eso es todo de mi parte. Hasta luego.